Para todas las gatitas de mi querido país Me encontré una gata llorando en la calle Tiritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mis brazos, la abrigué en mi cuerpo Le di mi cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata Falsa y atrevida, malagradecida y coqueta No toma su leche, llora todo el día Besa a otro gato y me araña toda la noche ¡Ah, sí! Vuelve donde un día te encontré ingrata No quiero lamento ni araños de gata ¿Para qué seguir con una mala gata? Vete de una vez que tu cariño mata Vuelve donde un día te encontré ingrata No quiero lamento ni araños de gata ¿Para qué seguir con una mala gata? Vete de una vez que tu cariño mata Vefida Mala mujer ¡Opa! Me encontré una gata llorando en la calle Tiritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mis brazos, la abrigué en mi cuerpo Le di mi cariño y la llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata me ha salido ingrata Falsa y atrevida, malagradecida y coqueta No toma su leche, llora todo el día Besa a otro gato y naraña toda la noche ¡Opa! ¡Así! Vuelve donde un día te encontré en gata No quiero lamento ni araña o se gata ¿Para qué seguir con una mala gata? Vete de una vez que tu cariño mata Vuelve donde un día te encontré en gata No quiero lamento ni araña o se gata ¿Para qué seguir con una mala gata? Vete de una vez que tu cariño mata Vuelve donde un día te encontré en gata No quiero lamento ni araña o se gata ¿Para qué seguir con una mala gata? Vete de una vez que tu cariño mata Vuelve donde un día te encontré en gata Vuelve donde un día te encontré en gata No quiero lamento ni araña o se gata ¿Para qué seguir con una mala gata? Vete de una vez que tu cariño mata Vuelve donde un día te encontré en gata Gracias por ver el video.